Bueno, estamos de regreso una vez más aquí discumpliendo ya los 18 años y a medianoche se le va, dice. ¡No! ¡Corrección! ¡Corrección! Dijo la bodoquita. ¡A la noche le viene! Sí, ya no van preso. Tiene 18 años, ve. Ve, vamos a cantar. Qué bonita me viene por aquí. Algo empañada, pero aquí le hagas el favor. Pero ahí va, ahí va. Aquí le hagas el favor. Sí, cabalita. Sí, mire, mire. ¿Papu es que? Ella es. Ella es, dice. Bueno, agradecerle a nuestro amigo Alexander, ¿qué? Alexander Alvarenga. Alvarenga por cumplir el sueño de los 18 años de la Yochi. Muchas felicidades y bendiciones. Se le agradece mucho de todo corazón de mi parte. El amigo Alexander se convirtió conmigo y me preguntó si había algún patrocinador. Yo le dije que hasta el día que él me habló no había ninguno. Entonces me dijo, pues yo voy a... Vaya, dale el último abrazo, ni a Betty. Porque se le va a irse a medianoche. No, ni a Betty. No sería... Son bravas, ni a Betty. No se asusten, hombre. No, yo ya sé. Ni a Betty, unas palabras que quiera decirle a su hija, ya que la tiene enfrente. Que será... Yo a mi hija, pero un día le digo palabras bonitas, ¿no? Dígale palabras bonitas, pues. Siempre he dicho que la amo, que mi princesa bella siempre se le ha dicho, que la quiero mucho, que es una niña hermosa, para mí, súper bella, que es una niña muy especial para ti. Es un regalo hermoso que yo tengo. Pero lo tiene que entregar. Viva, 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 viva. Voy a llegar viejitas aquí. Ah, sí, no se puede. Sí, porque en mi caso... A todos que les llegue al día. A todos. No, yo te hago otra cosa, Betty. Nosotros somos eternos y va a haber un momento que nosotros vamos a faltar de lado de ella. Sí, sí, sí. Es lógico. Ya ella va a tener toda su familia, ¿ya? Sí, ella va a tener toda su familia, ¿ya? Sí, ella va a tener toda su familia, ¿ya? Va, ve, démosle. Le ha preparado una canción muy especial, dice Don Will. Es su hija, dice ahorita. Yo le cante algo ronquito, pero le cante algo. Tremenda voz, dice Don Will. DJ, póngala DJ. Va, pues DJ, suelta la música DJ. Quiere, quiere contratarlo, ya no, 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 no. Quiere, 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 Ya queremos Ya queremos Pártel Pero le vamos a cantar las mañanitas Primero Esta es Venga Venga, cántame las mañanitas No lo voy a llamar Y que vengo a saludarte Fuimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las reinas Deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate chiquitita Mírile de la luz del día nos dio Y a la luz del día nos dio Y en que tú no nos dio ¡Gracias! Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Con chocolate también Con soda también ¡Gasta! ¡Que viva los novios! ¡Ah, no va a decir! ¡Que viva la compañera, eh! ¡Ya le voy a caer mal a la niabete! Y por todos los que han dado un saludo a mi hija Gracias a todos los de ellos Agradezco a la amiga Esperanza Che, que está siempre llegándonos aquí con nosotros Y hermana, mi madre En este lindo día Miren, si las quieren ver, aquí están, ve Saludos, ve Hemos pasado muy bonito junto a ella Junto a ustedes Así es que un día muy maravilloso Muy especial para la Joche Muy especial y muy esperado Muy esperado Yo quiero agradecer al amigo Wilber, Alexander Dios, primero le tocó el corazón Y luego él se tocó las manos En su bolsillo, de verdad, gracias Gracias por tenerse aprecios a mí Y también a todas las personas Que han estado escribiéndome desde muy temprano Agradecer especialmente 81 pues Sí, chiquitame Ah Agradecer a cada uno De mis compañeros Ya está bien, viejita Ya le dijiste, mola Ya está bien, viejita Pero ahora le da vuelta y ya van 18 Agradecer a cada uno de mis compañeros Yo sé que han trabajado mucho Para que eso se... Ni tanto Gracias Poco a poco Gracias, de verdad Bien temprano esos chicos Sí Más minchos Es el aprecio que me tiene A las 6 y media A las 3 de la mañana Estaba minchos Se nota el aprecio que tiene Minchos y a mí A las 6 y media Y hasta tomó chapalates ¿Eh? Sí Porque todavía había Y Dios me lo va a bendecir Pero helado, helado Estaba helado Porque se venió temprano Es porque todavía había Y Dios me lo va a bendecir Y gracias De verdad Estoy muy agradecida Porque desde muy temprano Mi hermano Mi hermana Con su mamá Siempre ahí vinieron Me permitieron ¿Qué pasa? ¿La perinvita o qué pasa? ¿Qué pasa? Que pase 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 la hermana Hombre Miren 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 Ya está viejita 81 81 81 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Alejandro Cabrera Bueno Y los hermanos ¿Qué le van a decir A la tiernita? Marisa Marisa Alejandro Cabrera ¿Qué le van a decir? Dice William ¿Qué le van a decir A la chiquitina del hogar? Ya me voy a pedir ¿Qué pasa? ¡Chito! ¿Está creciendo la par de ella? Sí ¡Para la pena! Sí, está bien Si, está bien Ya la doy Ya la doy ¿Quiere que tú no vas a probar bien? ¿Quiere que esto haga? Así me dijeron en la mañana No, yo le digo te lo quieren ver No, tú no Ágalo de la cuerda Ajá Uy, uy, uy ¿Qué quieres? Yo la foto y te voy cuidando Ajá Ahí la guarda Ve ¿Qué? Alexandro Cabrera dijo. María Chabelle. Está enfermo, por lo que ve en la mañana. Está enfermo don Alexandro Cabrera ahorita. Por eso me fue para ella, a cuidarlo un rato en la mañana. Mientras ella trabajaba, nosotros estábamos aquí. Eso fue bien raro. Ella ya está aquí. Ah, voy a dar la bebida a ustedes. Ah, papá. Aquí, ¿cómo dijo la ceca? Apartamos pues, apartamos. La ceca con el trago de café. Poca, por si no quieres jugo. Poca, por si no quieres jugo. Poca, por no darle jugo. Tengo el de este. Tengo el de este. Yo pensé que abajo le está poniendo. ¿Ves que aquí? ¿Conforme usted? ¿Conforme usted? ¿Conforme? 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 Quede conforme porque no lo coca la van a ganar. ¡Picho! ¡Va a llevar al juego con el caballo! ¡Va a llevar al juego con la yegua! ¡Va a llevar al juego con la catihuana! Yo siento... ¿Escuchas palabras? Me he escuchado palabras de Wilito. ¡Wiliro! ¿El DJ le tiene a traque también? ¿Al DJ? El DJ de Daytona Aquí lo llevo al DJ. DJ y Eduardo Gómez que quiere aprender a volar de los a motos. Allí déjenmelo apartadito. El que sobra diga. Sí porque hay mosca. No sobra? Sí, sobra pues. No hijo, ya se lo puso. ¿Cuándo no va a sobrar usted? Ay, yo sí se me acorre. No, 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 no. Pártalo hijo hijo. Pártalo. No, 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 no. No hombre, como que voy a borrar. Allí no falta nadie los que están ahí? No. ¿Quién va a querer ir para llevar? Ah, yo quiero. Pero lastimosamente ya no hay. Lastimosamente que ya no hay nada. Ya queremos. Ya estuvo el pastelito. No. Es bonito cumplir años, don Joche. Y ser halagado uno. El pastel siempre se come. En la almuerza. Don Víctor. Hoy se extrañó la verdad. Él siempre... Él le compraba su pastelito va. Toda la fece. Hoy está un poco mal, pero... ¿Va a venir? Sí, primero Dios va a venir. Va a venir. Va a haber nuevos rostros aquí, nuevas chicas. Niña Betty. Niña Betty. Niña Betty. ¿Por qué me fue los bifotes? Ah, porque queremos. Porque aquí... Como ya no hay pastelito. Como ya no hay pastel... Después de este momento del pastel rico de allí vamos a pasar a la sesión de fotos. Vaya. Vaya. Es que nos quedó la vida ahorita o después? Después, después. Como la amiga Maslena y ahí García nos colaboró con... Con el tachito mire, mire. Y el teléfono, ahí nos podemos tomar fotos. Ah, sí. Sí, sí. Claro, claro. Ajá. ¿Será que lo va a apuntar, Julio? Claro, claro de... Yo no creo eso. Ni lo dejan porque es lo malo. Verdadero el plato. Es que yo... digamos que las cosas que me regalan yo las cuido tiene que cuidarla pero un día la tiene que entregar y usted mismo la va a entregar en la iglesia así como la entregaron a usted yo tengo una hija que también la tengo que entregar con el alma herida dios por un mal cariño es que no se la robó es que eso va así de tecnología tecnología tiene 18 nosotros tenemos 19 años de casa el 14 de febrero dice el 14 de febrero si van a cantar todos los chicos de un solo lo vamos a celebrar allí no sé no no se preocupen ni a betty ni un solo un solo un solo rematón si quieren que los casemos en este de vuelta lo volvemos a cazar en ese día no importa lo conseguimos con una con un aquí ve si solo se corta aquí ya lo importante de casarse no importa en qué en qué sitio ni en qué vestuario y nada lo importante es el sacramento voy yo le va a dar el anillo la muerte tengo que me da mucho ayuda voy yo le va a dar el anillo voy que pasó mira junto ahí ida 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 a la ruta le dan mire que ahí me va a dar la boca vamos que a este households está bien mire que ahí me voy a dar la coca yo no tengo habito mire primero me la echo aquí después de la patria mire mirate ya te voy a dar la boca también ¡Ay! bueno y celosa pues Ya le duraba un poquito a usted también Dale un poquito para que mire Para que mire que vos cumpliste De boca a boca Bueno con esta emoción ya lo vamos a ir despidiendo De este video Pero no se pierda porque lo que viene Viene mejor y siempre va a ser mejor No los cambie Y los vamos a ver en un próximo